Compañeros diputados y diputadas, muy buenas tardes. Josefina no es un hombre verdadero, pero conoció a un tipo que con el tiempo sería su pareja. Este no le permitía trabajar ni trabajaba de manera constante, lo cual acarrearía problemas, más discusiones que culminaban en golpes y agresiones contra ella. Tras un serio incidente, Josefina decide abandonar a este individuo, quien posteriormente le pediría regresar, solo para ser asesinada por él y delante de sus tres hijos de cinco, cuatro y dos años. Esta es una historia real. Una mujer desapareció el 7 de noviembre del presente año en Puebla. Fue vista por última vez con su compañero sentimental. Días después, se encontró su cuerpo semidesnudo al lado de una carretera y con huellas de violencia. Su pareja, tras la que existe una orden de aprehensión que presume es huyó, nadie le ha visto desde semanas atrás, pese al clamor de justicia y la intensa búsqueda policíaca subsecuente. Esta también es una historia real. Desafortunadamente, también es real, acorde al INEGI, el 75% de la violencia en contra de las mujeres y niñas sucede en el ámbito intrafamiliar, es decir, en los hogares. Y aunque los casos que cité al principio de esta exposición son extremos, menos visibles pero de igual manera reales, son las mujeres sujetas a violencia contra sus derechos reproductivos, es decir, en su capacidad de informarse, orientarse, atenderse en forma integral y tratarse durante el embarazo o pérdida, parto y lactancia, a decidir libre y responsablemente el número y espacimiento de hijas e hijos, a ejercer su maternidad segura y elegir métodos anticonceptivos seguros, sin discriminación, juicios de valor o coacción. La Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo no contempla tal derecho, por lo que es necesario armonizarla con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. Por tanto, esta iniciativa de reforma que se presenta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contempla dentro de los tipos de violencia familiar, la violencia contra los derechos reproductivos de la mujer. Además, se pretende actualizar las denominaciones de los órganos públicos que intervienen en la prevención y atención de la violencia familiar, así como identificar a las familias, ya sean en un entorno rural o urbano en mayor grado de vulnerabilidad, con el objeto de recibir asistencia mediante programas públicos de prevención e integrar a un representante del Poder Legislativo en el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, acciones todas destinadas a disminuir los niveles de este comportamiento nocivo y cuyos efectos pueden ser intergeneracionales. Entendemos que el mejor escenario es suprimir la violencia en todas sus manifestaciones hacia la mujer, porque ni es normal, ni es natural, ni es justificable, ni es tolerante. Las víctimas deben tener toda la asistencia y toda la protección legal posible por una vida con pleno respeto a sus derechos. Tomar conciencia del problema es uno de los muchos pasos para erradicarlo. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.